¡Suscríbete al canal! Derecha, izquierda, pasa a la siguiente, sí. No, pero sí, entrenado, pero es que no sé, no, no acabo de dar yo la vuelta así. Sí, está chulo los magabares. Yo me acuerdo, a mí en segundo era ahí, si me hicieron fabricar las pelotas con arraba y hacer la terapia más unas cosas chicas y no me gustaban mucho, pero esto con las progresiones... Y sobre todo, que hay una cosa que está muy bien, que aparte de las progresiones, luego ya cosas como con bote o con pareja. Porque el bote está muy bien, porque el bote tiene más transferencia a lo típico de todas las cosas que hacemos, de fútbol, baloncesto, balonmano, antacel, pero eso también. Es que a mí me ha enseñado, por eso me ha gustado más también... Yo también. Toma, ¿dónde? En Colomera. A mí en mi instituto. ¿Quién es? Ángel Molina. ¿Ángel Molina? Ángel, Ángel, Ángel Molina. Es bueno, ¿no lo conoces? Hombre, claro, sí. Con Ángel Molina, es verdad, es de hacer unas cosas muy graciosas. Esto es lo que hacía Yoganet, tirar a canasta desde un balón medicinal. Ángel Molina, que ya tendrá casi 60 años, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, está allá. Sí, pero vaya. Sí, sí, claro. No sabía yo que estaba ahí, Ángel. Estás ahí, estoy ya. Ángel Molina, él no brime aquí. ¿El granada? Ahí está al balón. ¿Qué más nervioso? Sí. Y él tenía que entrar. ¿Tenías mejor prisa? Tienes puerto Norte de la Berta de Balines. Exigían misa verdad que es malabar. A él sí hacía mucho. Lo que pasa a nosotros no decía eso, contrae y luego anda, pero hacia así. Hacía más fácil. Así no es más fácil, es mucho más difícil y no tiene transferencias, porque aunque parezca una tontería, te tapa, el momento que te tapa, tu ojo, o sea, tú no lo has detectado para ti, pero para tu percepción... Me ha costado más, por eso, porque con tránsito había, pero con 200 libros, te hacía balón y para acá. A mí al principio también me costó... Bueno, pero ¿y los malabares? ¿Qué vamos a evaluar ahí? Bueno, ya a veces la había hecho. ¿Pero es que haya evolución y todo eso? Es que yo pensé que no sabía ni cómo hiciera alrededor, pero... ¿Pero en Colombia es típico? No, bueno, ahí está terminando la vez. Y ahí aprendí. Ahí, pero... O sea que era en primaria. Y también con globos... Con la ropa, claro. Yo también lo hacía al principio así, pero es que tiene más transferencias que igual que hasta que llegué a las pelotas de fronttenis, porque las pelotas de tenis no las han tampoco visto. Como grandes, ¿no? El tacto es más grande y tal. Y luego había otras pelotas intermedias que no están mal, que son las pelotas de los chinos, pero duras. Hay unas grandes en los chinos duras, pero a veces lo que ocurre es que algunas dejaban duras, las alergias, pues te ayudan un poco duras. ¿Esta es tan bueno? Andrés, y por ejemplo, Javi Tanzano, que me envía ya su trabajo para evaluarlo, me puso la referencia a los jugadores de YouTube, pero me la puso como si fuera una página web. Realmente yo tengo una página web, pero no es específico. Y ahí lo pone. Lo pone como un enlace, lo pone como una referencia. Como si fuera una página web. Recuperado, desdía, tal. Bueno, eso también. Claro. Pues ya al final, porque justo como arriba en el ejemplo, venía otra que era como 31, July y tal. Parecido. Sí, encima menos que tenga una estructura esa. Ya al final se lo puse más, entonces. Ahora ya para el próximo día, ya lo... Yo te lo quedo. Bueno, tú lo han enviado, dos, tres, cinco, siete. Esto es ocho. Ocho referencias son pocas. ¿Qué ponen las esas? ¿Pues son pocas o son aceptables? Yo creo que le ponen aceptables de seis a doce o algo así. Y ahora te tienes que subir encima del busco o ya lo has hecho. Ah, o sea que ahora vas... Venga, empieza, empieza. Dale, dale, Carmen. Te tengo que estar subiendo ahí. Sí, sí, dale. Ah. Pon. Apaya. Me va a poner ahí porque me va a salir. Lázala un poquillo más. Hasta luego. No, no, venga. Encima del busco. No, no, venga. Encima del busco. Si no más es que tenía que tener la oportunidad. Sí, sí, venga. Encima del busco y luego ya todas las cosas raras que quieras hacer. Ya has visto. He visto que debe de ser una máquina. Dale como va la progresión. ¿Puedo cuidar de la mano? Sí, sí, prueba otra vez. No te cortes. No te cortes. No te cortes. Sigue abusando del sistema. No te cortes. No te cortes. No te cortes. No te cortes. Bien, bien. Ahora ya afuera haz todo lo que quieras. Viste. Seguro, seguro. 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 Eh, aquí hay. Aquí hay. Los dos, tres, 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 tres. Y lo traes. Y lo traes. Y lo traes. Y lo traes. Lo traes. Ya ha acabado, ¿viste? Va hacia el lado. ¿Voy intenta otra vez las tres? Venga, inténtalo. Para. Relájate. Respira. Respira. Lánzala un poco más alta. Dédulo revés. Una. Ya está visto. Déjala si... En nombre de todos todos. En Franklin, presidente...